Vamos a hablar lo primero de la que se juega de fútbol. Como digo, se la juega este próximo domingo. La penúltima jornada, la que se jugó en casa este pasado fin de semana, fue un éxito 3-0 y el equipo se mantiene a dos puntos del objetivo de la promoción. Jugadores y afición siguen disfrutando de un gran año en el que, a falta de tres jornadas, todo es posible. Esta semana, San Fernando, domingo a las 12 horas. Después, recibirán al Real Madrid Castilla para terminar en casa del Sabadell. La confianza se mantiene intacta tras 35 jornadas. Personalmente, en estas situaciones, miro hacia adentro y no importa lo que hagan los demás, simplemente lo tenemos en nuestras manos, el creer, el tener la ilusión y al final somos nosotros los que dependemos de nosotros mismos y tiene que salir de nosotros el crear este ambiente, que la afición se enganche, que nosotros en el vestuario creamos y, como dices, no queda otra que ganar todo. Yo tengo plena confianza en toda la plantilla y en crear esa ilusión que creamos el año pasado para que esto sea muy bonito y, al final, lo bonito engancha. A día de hoy tengo un año más de contrato aquí y no tengo nada firmado con nadie ni nada. O sea, tranquilidad. Yo tengo la mente puesta en jugar play-off, en intentar ascender con el Ajeciras y no miro hacia ningún lado. El único objetivo que tengo a día 7 de mayo que estamos es conseguir el play-off, meternos y ascender con el Ajeciras. Contento por el gol, pero sobre todo por la victoria que nos pone ahí en los puestos de play-off a falta de tres jornadas. La verdad que contento por todo. Pensamos sobre todo en positivo en estas tres finales que quedan. Primero San Fernando y tenemos que sacar los tres puntos en estas tres finales que quedan y soñar con el play-off.